Hola hola Anakianos y Anakianas, soy Anakian Raider subo videos en inglés y en español y bienvenidos amigos a otra guía más de Grounded y en el día de hoy les voy a contar cómo conseguir los huevos de hormiga porque no es fácil la verdad que hay un pequeño truquillo por ahí les adelanto algo del vídeo hay que esperar dos días para que nos aparezcan los huevos de hormiga pero ya les voy a enseñar el truco cómo conseguir los huevos de hormiga ok este truco le agradezco al viejo Richard un amigazo que me mandó el truco me lo contó y gracias a él pues les estoy contando a ustedes cómo hacerlo ok amigos sin más preámbulo comencemos pero amigos lo primero que vamos a ir es a esta zona del mapa aquí les estoy mostrando en el mapa a la zona a la que vamos a ir y en este lugar hay un hormiguero y es al lugar el cual vamos a encontrar los huevos de hormiga y el lugar al cual debemos entrar ok y bueno amigos ahora si entramos al hormiguero y les voy a decir en qué lugar encontramos los huevos de hormiga ok bueno este es el lugar donde estamos donde se encuentra el hormiguero cierto pero voy a craftear una antorcha porque no tengo antorcha me la voy a craftear a ver un segundo el equipo listo entonces este es el hormiguero que vamos a entrar amigos o entra por acá y aquí nos va a encontrar una que otra hormiga y ya les digo cuál es el truco que ahora vamos a llegar al lugar donde vamos a entrar en esas hormigas donde con esta nota con poco siempre sacan este lugar donde vamos a encontrar los huevos de hormiga ok giramos por acá esta curvita y en este salón encontramos los huevos de hormiga y ya les cuento dónde es el truco porque ahora no los vamos a encontrar o sea ahí aparecen pero ahora no los vamos a encontrar pero ya les voy a contar cómo hacer para que nos aparezcan ok pero este lugar donde vamos a encontrar los huevos de hormiga ok efectivamente acá listo entonces qué sucede amigos dónde es el truco cierto los huevos de hormiga no nos van a aparecer ahora porque porque en la en el hormiguero ya hay muchas hormigas obreras cierto movimos cuando bajamos había muchas hormigas obreras entonces ahí no nos van a aparecer los huevos como hay que hacer para que nos aparezcan los huevos lo vamos a encontrar en este lugar si vamos a ir al mismo hormiguero cierto y vamos a matar todas las hormigas obreras que encontremos que ahí ustedes van a dar cuenta porque ellas se llaman worker and es todas las hormigas que entremos que encontremos a la a la salida del hormiguero y entrando todas esas son hormigas obreras las vamos a matar cierto cuando la hormiguero ya sienta que no tiene hormigas obreras entonces ahí si va a producir nuevos huevos de lo contrario amigos les va a pasar lo que pasó a mí nunca vamos a encontrar en los huevos les voy a mostrar una foto que me mandó el viejo richard que me botó el dato él ya fue ahí o cuánto hay que esperar hay que esperar dos días del juego se matamos todas las hormigas del hormiguero y hay que esperar o la mayoría no es el que más las que más podamos y en ese lugar al que yo fui hay que esperar dos días del juego ya esperan dos días del juego vamos a este lugar y de seguro vamos a encontrar los huevos aquí les voy a poner una foto amigos de lo que sucede cuando volvemos al mismo lugar mira ahí está la foto y ahí sí ya están los huevos esas cositas ahí blanquitas que se ven ahí regadas esos son los huevos porque mi amigo richard le tocó ese truco sea matarlas y volver a los dos días en el tiempo del en el tiempo real sino en el tiempo del juego ok y aquí todo en este juego es así amigos cuando vamos a por ejemplo con las otras cosas que les vamos a más ratico vídeos que va a subir hay algunas cosas que siempre hay que esperar para que funcionen ok entonces amigos es el truco no recuerden entonces recuerden conclusión van al hormiguero miran de pronto y están de buenas hay huevos ahí es posible verifiquen si no huevo les toca matar las hormigas obreras working hands esperen dos días vuelvan y en ese lugar donde yo fui ahí van a encontrar los huevos de hormigas ok bueno amigos si les gustó esta guía dejen like comenten lo que quieran y si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal los dejo soy Arakin Raider chao chao chau chau